Yo digo gracias. Gracias. Hola, gracias. Este país hay que cambiarlo de una puñetera vez, con perdón de la frase. Sé que no queda bien decirlo, pero hay que cambiarlo. La única manera de cambiarlo es mojándose, es trabajando para ello. Y entonces desde Podemos nosotros lo queremos hacer. Queremos cambiar este país. Queremos que este país salga adelante, porque está hundido. Es un país que está hundido. ¿Por qué lo hago? Un esfuerzo para cambiar el rumbo de este país. Y a partir de ahora será Podemos. Hola, gracias. 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 Ahora está costando un poco. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué crees que va a pasar el día 20? Pues yo creo que vamos a quedar bastante bien. Vamos, viendo las sensaciones en la calle, porque yo no he faltado ningún día prácticamente. Vamos, y en la calle lo que se respira son buenas sensaciones. Es el momento, mundo con compromisos, podemos. Un país, yo creo que en ese nombre, un país, el gobierno de España ha querido estigmatizar lo recién llegado. ¿Qué te parece? Y miradas al acceso. ¿Cómo ves las próximas elecciones? Me parece muy bien. Me parece muy bien. En las próximas elecciones que esto tiene que cambiar. Para ti, muchas gracias. Hacemos un acto esta tarde detrás de la guerra de la estación de autobusos. Carmen Teatra, Gregorio Igea, número 6, de Economía y Vivenda. No puede ser que se lleven tantos para tantos y que haya gente pasando hambre y durmiendo en la calle. Eso sí me parece absolutamente muy, muy, muy mal. Hay buena sensación, hay sensación de remontada. Yo creo que podemos, y compromiso, va a tener buenos resultados. Pero a usted, muchas gracias. Estamos en las ruinas de Colón, de la guerra del corte inglés, el corte inglés más antiguo de Valencia, repartiendo esta ristra de fullets para la gente. Hola. Oh, gracias. Hola, buenas tardes. Hola, gracias. Hola, buenas. Muchas gracias. Son elecciones. Ah, son elecciones. Ya, ya, ya. Muchas gracias. Para usted, muchas gracias. También ya, pero para usted. Yo creo que de esta manera es mucho más eficaz de hacer llegar nuestro mensaje a la gente. Hay una diferencia importantísima con nuestros rivales. Y es que nosotros tenemos gente en la calle que está llenando estadios, que está llenando plazas y que está llenando repartos de estas características. Parece una cosa poco importante, parece una cosa baladí, pero sin embargo es lo que nos da el carácter diferencial. Nosotros estamos aquí y hacemos lo que podemos hacer desde aquí. Mira, 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 mira. Otros podrán hacer lo que puedan hacer con muchos millones, pero bueno, estamos en ello. Y así estamos, así estamos, así estamos repartiendo fullets. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Soy Rosa. ¿Y a qué te dedicas, Rosa? Hola, buenas tardes. A repartir propaganda electoral de por Edmos. ¿Y fuera de campaña? Hola, buenas tardes. Soy desempleada. Y soy antropóloga, trabajadora social, tengo un máster en cooperacional desarrollo. Buenas tardes. Bueno, profesionalmente yo soy psicóloga y actualmente estoy en situación de desempleo y en la campaña me estoy dedicando, dentro de lo que es la organización, al tema de materiales y logística. Ahora mismo es repartir folletos, pero bueno, de forma normal, a tratar de coordinar campaña por aquí, por Valencia y a ejercer un poquito de secretario general de Podemos, pero poquita cosa. ¿Y de profesión? De profesión. De profesión parado, como tantos de mi generación. Doctorando en filosofía, después de haber dado clases en la universidad, bueno, las becas se acaban. Pero hay que pelear un futuro, ¿no? Hola, buenas. Compromís Podemos. Gracias. ¿Y por qué haces esto? Porque creo que es necesario cambiar las cosas y lo vamos a conseguir. ¿Qué le parece? ¿Las próximas elecciones? Me parecen muy interesantes porque ya se me hacían muy largas con Rajoy. Yo ya creía que Rajoy llevaba ocho años. Creo que el cambio que ya se ha dado en las calles se va a trasladar a las instituciones. Porque soy una convencida de que este proyecto tiene muchas posibilidades de realmente cumplir con un país para toda la gente, para todas, para todos, para intentar limpiar las instituciones, para que haya un cambio real. Tengo familia que lo está pasando mal. ¿Quién? Pues mi sobrina. Está sin trabajo. ¿Por qué haces esto? ¿Cómo? Ah, me preguntas. Por intentar cambiar las cosas, a ver si este domingo hay suerte. O sea, que por eso lo hago. Hola, buenas. Compromís Podemos. Gracias. ¿Qué crees que va a pasar del día? Y ya se han acabado. Por expresarlo vulgarmente, que la vamos a petar. El día 20... ¿Dónde vas a ver el escrutinio? Pues no lo sé. No sé todavía qué es lo que estamos montando. Creo que tendríamos que hacer algo juntos para que lo viésemos todos juntos, ¿no? Y creo que va a estar muy bien. Vamos a tener mucha gente reunida, celebrando juntos que ahora, justamente ahora, en este momento, empieza el ciclo de cambio político en este país con todas. ¿Por qué crees que es importante tirar al gobierno? No es importante tirar al gobierno. Es importante cambiar el país. Es importante cambiar la estructura que nos ha condenado a muchos al exilio, al exilio económico, a otros a la miseria, a una gran mayoría a no tener futuro y a vivir bajo la sumisión de la incertidumbre. Hay un momento dado en el que las cosas tienen que cambiar de raíz. Y eso, en gran medida, significa plantear cambios radicales. Nos vamos a un ciclo político que va a ser un ciclo constituyente, en el que vamos a sentar las bases para la convivencia en este país durante la próxima generación. Es lo que teníamos que haber hecho ya hace unos cuantos años y ahora se va a materializar en las instituciones de forma definitiva. Después de la primera parte del partido, que ya ganamos el 24 de mayo, ahora toca jugar la segunda parte y toca ganarla con todas. Y creo que estamos a mil. ¿Ves ilusión en el ambiente? Pues hombre, yo creo que sí. Y ya digo, creo que vamos a sacar un muy, muy, muy buen resultado. Creo que las encuestas, justamente ahora que ya no se pueden publicar, estaban ya marcando esa tendencia ascendente. Nosotros venimos hablando de remontades desde hace unos cuantos meses. Y es verdad, se vive en la calle y ya digo, se vive en los estadios. En los estadios que hemos llenado nosotros y no ha llenado nadie más. Esa diferencia creo que habla por sí sola.